Hay un dardo de la vicepresidenta de la comisión a Sánchez, dice necesitamos prensa independiente. Bien, pues esta noticia que puede parecer de cierta ingenuidad para la que llevamos esta noche merece ser aclarada y además por un periodista que de mordazas a la prensa sabe y mucho, entre otros muchos asuntos. Albert Castillón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás María José? Un gusto estar contigo. Como siempre, encantada de recibirte Albert. Bueno, hablábamos de este dardo de la presidenta, los comunicadores tenemos un puñal en el corazón esperando efectivamente qué va a pasar con esta mordaza que quiere ponernos a los comunicadores, salvo a los que pongan el cazo, naturalmente. Por ejemplo, Albert Castillón tiene un enorme éxito con su canal en YouTube, Castillón Confidencial, y sé perfectamente que parece ser que ya están merodeando. A ver si te pueden levantar la publicidad. No lo niegues. Mira, te voy a contar algo que no he contado ni en el canal. Están pidiendo explicaciones desde la agencia tributaria a cada uno de mis clientes, a mis hijos, a mi esposa, a mí, a mi empresa. Les falta el perro para pedirle también certificados, inspecciones. Dales tiempo. Miran debajo de las piedras. Es obsesión. Es un acoso brutal lo que estamos recibiendo. Será muy legal, pero es propio de dictaduras bolivarianas. Esto lo hacía Hugo Chávez y Maduro con los medios que no le eran favorables y al final acababan cerrando. Yo tengo la esperanza de irme de España y seguir trabajando en libertad antes de cerrar la boca, si me dejan. Pero es muy complicado. Yo, de todas formas, las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea me parecen un grito a la esperanza. Que venga la toja y que diga la ley europea está para proteger la libertad de prensa y a los periodistas es algo que ya sabíamos. La ley europea se hizo para evitar injerencias de países extranjeros, sobre todo Putin. No para que Sánchez la coja y nos cierre la boca a los que no somos de su cuerda, que es lo que está haciendo. La pregunta siguiente es ¿y pararán los pies a Sánchez desde Europa? Y ahí está el problema, yo creo que no. No lo harán desde Europa, no lo hará la oposición en España, no lo harán los medios que no son de su cuerda y no lo harán por su pensión. Yo lo siento, pero los amigos del grupo Bocento con la cabecera de ABC se llevan 7 millones al año de publicidad institucional, el diario El Mundo y sus cabeceras, 7 millones más. Pues será difícil que levanten la voz, ¿no? No lo hará la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y su presidente que ha dicho que respalda el plan, lo cual me avergüenza. Yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña, jamás me ha defendido un ápice cuando me han acosado y atacado o espiado. Es decir, que estamos muy solos, María José. Son buenas palabras, es una buena noticia, pero se queda en eso. Fíjate, Albert, pero vamos a vincular desde la prensa, desde el sector de la comunicación, porque creo que una de las noticias más comentadas hoy, ¿no?, de Economist, cuando está llamando la atención, está diciendo que el presidente del gobierno español, por no mover su culo de la Moncloa, esto he hecho a mis palabras, pues que puede terminar con la democracia. Y desde la comisión, la vicepresidenta de la Comisión Europea, dice que necesitamos prensa independiente. Oigan, unan, por favor, unan estas dos noticias. ¿En qué situación queda España? Por favor, ¿podemos hacer una reflexión? Es de hoy, ¿eh? Fíjate, esta semana se ha reunido la comisión de lo que llaman ellos la ley de democracia o el plan de acción para la democracia. Y el presidente de esa comisión que va a decidir qué es medio y qué no lo es, qué es bulo y qué no lo es, el presidente es Félix Bolaños, el vicepresidente Urtasun, el ministro de Cultura. Y ahí está María Jesús Montero, Yolanda Díaz. Esto es como el comité de expertos de la pandemia, es lo mismo, es algo inexistente, ridículo. Es como una broma que ellos decidan sobre nuestra profesión, nuestros representantes de la FAPE bajan la cabeza y lo aguantan y la mayoría de medios subvencionados sí critican, pero con la boca pequeña. Y Europa no nos va a defender. Exigen de rodillas, ¿no? Claro, claro. Exigen de rodillas. Cuando se fue Sánchez los cinco días de reflexión, que seguro que recuerdas, no se fue, es falso, y además ya se sabe que no fue para pensar si seguía o se quedaba, no. Redactó la ley de censura a los medios. Esos cinco días los aprovechó para redactar esta ley de censura. Es decir, si mi mujer es presuntamente corrupta y mi hermano no paga impuestos y ha ganado dinero oscuro, no hay que averiguar qué ha ocurrido. Hay que callar la boca a los que lo cuentan. Punto. No hay más. Los medios que no controle han de desaparecer. Esto lo hizo Chávez, lo hizo Maduro, lo ha hecho Cuba, lo ha hecho Nicaragua y estamos a punto de que lo haga España. Pues la verdad es que corren malos tiempos, ¿verdad?, para la música, corren malos tiempos para el periodismo, corren malos tiempos para la independencia de la prensa, ergo, corren malos tiempos para los ciudadanos que quieren ser libres. Sin prensa no hay libertad. Tremendo, Albert Castellón, he elegido esta noticia para ti porque me interesaba enormemente ese análisis que creo que nuestros telespectadores deben conocer. Una verdad no es más verdad por repetirla más veces. María José, tú estás en la misma trinchera que yo, en la misma que EDA TV, que OK Diario, que The Objective, que El Confidencial, que El Debate. Somos un montón de medios los que hemos levantado las corrupciones y estamos en la lista negra y van a por nosotros. No te quepa la menor. Por aquí ya han caído. Las pensiones que recibimos son brutales. Por aquí ya ha caído también inspección fiscal, inspección de Hacienda, inspección de trabajo. Por aquí también se ha repartido. Tremendo. Albert Castellón, que tengas un magnífico fin de semana en compañía de toda la familia. Muchas gracias. a la que están inspeccionando los de Hacienda. con la Marichus Montero. El problema no es que sean malos. El problema es su ignorancia y su falta de capacidad. Qué terrible. Disfruta y, señoras, señores, un beso. como siempre, Albert Castellón, Confidencial, en YouTube, cada mañana, ahí, a las 7. Gracias, querido. Gracias, María José. Un beso fuerte a todos. Un beso fuerte a todos. Gracias.